Amigos de Acero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar que aunque la Fiscalía insiste en ser una institución que trabaja con sensibilidad del lado de las víctimas, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Está el caso de una pareja quienes en octubre del año pasado en el puerto de Veracruz perdieron a su bebé al parecer por una presunta mala práctica médica en un hospital privado. Más de dos meses tardó la Fiscalía en poder hacer el examen legista a la mujer y pues el proceso ha sido evidentemente más que lento. La propia pareja narra que tuvieron que recurrir pues a contactos para que les pudieran hacer el examen y como este desafortunadamente hay muchísimos casos más. Luego no podemos sorprendernos de la cifra de subregistros de delitos que existen pues muchas personas no quieren pasar por el viacrucis de presentar una denuncia y el tortuguismo que impera en la Fiscalía aunado a los malos tratos del personal. Bien haría la fiscal Verónica Hernández Guiadans revisar con lupa cómo se desarrolla su personal. De esto y más les voy a platicar este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.